El futbolista europeo de más reciente convocatoria a la actriz se llama Yalmar Ramírez, pertenece al Elche de España y acá te cuento cómo juega. Nacido en Alicante, España en el 2008 de padres ecuatorianos, ambos nativos de Guayaquil, Yalmar juega en el Elche Club de Fútbol, ese equipo que supo tener en sus filas al ecuatoriano Jackson Méndez y que fue el último equipo que dirigió antes de ser seleccionador nacional de la actriz Sebastián Becachese. El actual lateral y extremo del club frangiverde comenzó su camino en el fútbol siendo muy pequeño. Con tan solo 5 años, fichó por el Club Deportivo Barrio Obrero de su natal Alicante para dar paso posteriormente a la Cross Babel Club de Fútbol, también de esa ciudad. Y en ese equipo es donde logró llamar la atención del Elche, una de las escuadras grandes de la zona. Y fue entonces que con edad de alevín de primer año, Yalmar fichó por el Elche Club de Fútbol. Ingresó en la cantera frangiverde con tan solo 10 años y donde ha escalado perfectamente. Por si algún distraído no conoce bien del equipo que hablamos, el Elche Club de Fútbol ha disputado 24 temporadas en la Primera División de España. Y acaba de comenzar su cuadragésima primera temporada en Segunda División, esta 2024-2025. Y es un equipo por el que han pasado grandes figuras. Una de sus más icónicas es Marcelo Troviani, quien también supo ser una gloria del Barcelona de Guayaquil. Yalmar disputó la temporada 2023-2024 con el Cadete A, equipo con el que completó como titular la mayoría de los cotejos. Y se espera que para esta nueva temporada que comienza sea tomado en cuenta tanto para el juvenil B y A que compiten en Liga Nacional. Si ya llegaste hasta acá, te agradezco un montón y te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nada. ¡Ahora sí, cómo juega! Como podemos ver es un futbolista valiente con el balón en los pies, que no pierde oportunidad de ir al frente y encarar haciendo uso de su gran agilidad de pies. Rápido, con y sin pelota. La temporada es veloz a niveles superiores a los jugadores de su edad, con una potencia bien trabajada resalta ante sus rivales. Puede fungir como lateral o extremo, lo que no le dificulta ir a todos los balones como si fueran el último. Desborda por el andar y ve el derecho con naturalidad y es capaz de pisar área rival para finalizar jugada. Cabe mencionar que Ramírez ha sido recientemente convocado por Ecuador para la selección sub-17, con la cual ya acumula dos microciclos y donde ya logró debutar vistiendo la camiseta tricolor. Y también hay que decir que esta generación, la 2008 de Ecuador, es cuando menos ilusionante, teniendo en sus filas a los gemelos Quintero, Edwin y Holger. Y también a la gran figura del Independiente del Valle, recientemente transferido al Borussia Dortmund, Justin Lerma. Por lo que creemos que este conjunto dirigido por Juan Carlos Burbano tiene todo para llegar al Mundial de la Edad que se disputará en 2025 en Qatar. Y también hay que presumir que en un gran movimiento de producción logramos entrevistar a Yalmar. Esta hermosa charla de fútbol que tuvimos con el crack ecuatoriano estará en el canal el próximo sábado. Así que no te la podés perder. Si no estás suscrito, suscríbete y activá las notificaciones. Pero claro, para darles una probadita, acá les dejo un poco de lo que hablamos. Imaginamos, Yalmar, que bueno, estando ahí, habiendo vivido ya la experiencia de vestir la tricolor, ¿esto te mantiene motivado para el futuro? Claro, claro, sí, sí, totalmente. Aspiro a seguir aquí en la tri y llegar a jugar campeonatos con la tri. ¿Tenés la esperanza de llegar al sudamericano sub-17? Totalmente. ¡Contame qué te parece el estilo de juego de Yalmar! ¿Crees que Ecuador es uno de los candidatos a quedarse con el próximo sudamericano sub-17? Dejame tu comentario y charlamos. Nos vemos en el próximo video. Te mando un abrazo enorme. De gol. Te mando un abrazo enorme.